Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tocaba hacer una nueva guía, en este caso mi top 5 defensores de Rainbow Six Siege Hace unos meses largos hice mi top 5 atacantes de Rainbow Six Siege A muchos os encantó y obviamente pedíais esta segunda parte, este top defensores Así que hoy por fin lo tenemos por aquí Pero antes dejadme un buen like, un ratito de 4000 likes para más vídeos, guías y contenido de R6 como este Y nada, ahora sí que sí, vamos al lío Pero, que se me olvidaba, tengo que decir que a ver, son mis top 5 defensores Obviamente tú vas a tener los tuyos, otra persona tendrá los suyos No tienen por qué parecerse, ¿por qué? Porque cada uno juega de una manera muy distinta No obstante, en este caso intentaré ser un poco neutral, vale Y tirar, digamos, para ver cuál es el top 5 en general Pero bueno, lo dicho, es mi top 5 defensores Así que, ahora sí que sí, vamos a darle cañita 26 son los defensores que tenemos actualmente en el bando defensor de Rainbow Six Siege Ya sabéis que cada nueva temporada tenemos nuevos personajes Pero bueno, actualmente cuando hago este vídeo hay 26 personajes Mi top 5 va a ser un top 5 bastante en general ¿Por qué? No por tener estos 5 personajes que yo voy a decir en una misma defensa, en una misma ronda Significa que esa ronda va a ser mucho mejor De hecho no lo es, ¿vale? Porque voy a poner tanto personajes Anclas, Romer, como en este caso jugadores support O bueno, jugadores flex, ¿vale? Así que venga Empecemos por el top 5 Y en este caso, mi top 5, nada más y nada menos Es... No voy a decirlo, pero lo vais a averiguar muy fácilmente Porque es un personaje que simplemente por tenerlo en defensa Ya el enemigo va a tener mucho cuidado Va a tener pánico de encontrárselo a solas ¿Por qué? Porque en este caso mi top 5 en defensa es Caveira Caveira es un personaje que simplemente por estar jugando ese personaje Ya infunde miedo, pánico al equipo contrario Y eso es algo que ningún otro personaje actualmente puede hacer en defensa Bueno, a no ser que sea Lorda Chaka que entonces simplemente sí Pero bueno, en este caso cuando alguien juega Lorda Chaka Ya hemos partido la ronda en ataque Así que no preocuparse Como iba diciendo, Caveira es un personaje que infunde miedo Simplemente por estar jugándolo O por estar, en este caso, elegida en el bando defensor También te digo una cosa Obviamente la persona que lo juegue tiene que ser buena jugándolo ¿Por qué? Porque es un personaje muy rápido Tiene que ser para una persona que mentalmente, hostia Sepa pensar muy rápido Obviamente sí Puede hacerte una buena liada Si Caveira, por ejemplo, se jode en una esquina No la ven Y bueno, le pilla a la gente para la espalda Pero bueno, normalmente este personaje está diseñado Está dedicado para jugadores que están todo el rato moviéndose Buscando la información o buscando la espalda al enemigo Además de que es un personaje que sinceramente A nivel visual da pánico Vale, da pánico y da también gusto jugarlo Porque hostia, es un personaje súper rápido Es un personaje que bueno Que siempre está por ahí dando vueltas Moviéndose de un lado para otro O sea, yo cuando lo uso me encanta usarlo Vale, sí que es cierto que a nivel de armamento Se queda un poco escaso, vale Porque si hablamos de su armamento En este caso la pistola es muy buena Vale, obviamente tenéis que pegar un tiro a la cabeza Para que el tío se caiga al suelo Y así poder interrogarlo Ya el armamento principal es un poco más Siempre cojo la escopeta, vale Por el tema de abrir rotaciones Para el tema de, no sé Pasar de un lado para otro O para, bueno Cuando en este caso veo Como en este caso este es un personaje Para pillar por la espalda a los enemigos Pues me pillo una escopeta Y me pongo ahí a disparar Pum, pum, pum Boca y a la atún Si no, me pongo el subfusil Aunque el subfusil es de lo peorcito Que hay actualmente en el juego Vale Hace relativamente poco Le subieron el daño Pero aún así lo veo como un arma demasiado Vale Tiene muy poca cadencia El daño que tiene Aún habernos el subido Es bastante malo Así que nada, para mi gusto Camira entraría en mi top 5 Simplemente por Como es Tanto físicamente Como el miedo que infunde en el juego Porque como he dicho al principio Es un personaje Que simplemente por saber Que está ahí en la partida Ya te infunde miedo Te infunde pánico Y eso es algo Que ninguno de los demás compañeros Puede hacer Mi top 4 En este caso sería Para un personaje Muy hortera Sinceramente Pero a la vez Muy toca Pieces En este caso Se trata Nada más y nada menos Que The Lesion Quien más va a tocar los pies Es que el Con esas minas Gu Que va dejando por todos lados Y que todo el mundo se come Y a tanta gente Pues le facilita tanto El tener que ir a cualquier Maldito sitio del mapa Y toma Una mina Gu En todo el medio Pues compañero Este es mi top 4 Es un personaje que sirve Tanto para estar Dentro de punto Como para estar por fuera Por dentro Porque en este caso Puede tirar las minas Cuando estén disponibles En todas las entradas Al punto En este caso También puede estar por fuera Como he dicho Porque puede ser Un personaje Chivato En que sentido Me pongo a cubrir Una posición Yo solo En este caso No hay nadie más Romeando conmigo fuera Me pongo a cubrir Una habitación O una zona grande Del mapa Y me pongo a mirar Una ventana O una puerta Las demás rotaciones O las demás entradas A esa habitación O a esa zona Las dejo con minas Gu Que pasaría Si alguien viene Por esas entradas Que yo no estoy viendo Mi minas Gu Lo detectaría Porque lo pisan Hacen ruido Y me alertarán Y avisarán De donde está Ese enemigo Que intentaba Pillarme la espaldita Pero compañero No Con lesión Es complicado Como he dicho Tiene un total De 8 trampas Por partida Se van recargando Si mal no recuerdo Cada 30 segundos 25 No recuerdo exactamente Pero cada poco tiempo Tienes una mina En este caso Y nada Estirarlas Y esperar Campeas posiciones Ya he dicho Tanto fuera Como dentro De punto Así que en este caso Mi lesión Es una maravilla También es cierto Que es de los personajes Que más son de la gente Por precisamente esto Porque no tienes que hacer Absolutamente nada Con este personaje Para marcar la diferencia Es decir No es como con cabir Que tiene que ser bueno Para que su habilidad Se ponga digamos En funcionamiento Y digamos De resultados Aquí no Vale Aquí simplemente Con tirar las minas En cualquier lado Ya puede ser bueno O malo Que si alguien se come Esas minas Ya da resultados Vale Es decir Es una habilidad Muy pasiva En ese sentido Tiras las minas Y tranquilamente Te pones ahí a cubrir A hacer lo que te dé la gana A hacerte un bocadillo De chope Y en fin Ahora pasemos Al top 3 Que en este caso Está compartido ¿Por qué? Porque como estáis viendo Hay 26 personajes En defensa Y hay muchos personajes Que son muy buenos Así que no quería Quedar fuera A ninguno De estos dos compañeros Hermanetos Aunque obviamente No son hermanos Pero bueno En este caso En el top 3 Tenemos tanto a Jagger Como a Bandit Dos personajes Que valen tanto Para estar dentro Como para estar fuera No obstante Tenemos aquí un Jagger Que pocas veces Vas a estar dentro Es más De hecho Casi siempre Vas a verlo Incluso sin reforzar ¿Por qué? Porque se va a poner A poner sus ADS Si acaso Los alambres Si acaso Pero cuando menos Te lo esperes Ya está afuera Romeando Mirando una ventanita Para hacer Spawn Kill No falla ¿Vale? Los que son main jaggers Saben que bueno Rana vez Ponen todos los ADS O todos los alambres O todos los refuerzos ¿Vale? Digamos tienen una sangre Que les recorre Todo el cuerpo Que no sé Los incita a salir Siempre por el enemigo A la calle ¿Vale? Es como que no pueden esperar Que entren No, no Tienen que salir ellos afuera La verdad No sé cómo lo hacen Pero siempre están En primera línea de batalla En este caso Mirando todas las ventanas Por eso obviamente No quería quedar fuera De este top ¿Vale? Tanto a Jäger Como a Bandit Aunque bueno En este caso Empeceremos con Jäger Que en este caso Es un personaje Que obviamente vale Para romear Porque su armamento Es muy bueno Si que es cierto Que no tiene una granada De impacto O una O algo explosivo Como podría ser Una granada de impacto Como he dicho O un C4 ¿Vale? ¿Para qué? Para abrir rotaciones Para abrir ventanas A sus puertas rápidamente Para salir afuera Al exterior A emboscar al enemigo Pero bueno No obstante Tiene una de las mejores Armas del juego Tanto en ataque Como en defensa Ahí lo dejo Así que en este caso Tenemos en el top 3 A Jäger Pero también tenemos A su hermano de compañía Este hermano Alemán Bandit Este calvito Que madre mía El peligro que tiene Cuando no está Obviamente quemando cargas Al enemigo Ya sea cargas de termite Ivana O Nada más La verdad Porque de momento No hay nada más Tenemos a un personaje Que está haciendo La misma función Que Jäger Un personaje Que siempre está Por fuera Tiene una arma Bastante buena Así que es cierto que Desde que le quitaron Esas miras Acos Esas miras largas A los alemanes Que bueno Que Dios la tenga en su gloria Esas pobres Acos La verdad Que cada vez son menos Son como No sé Parece que están En vías de extinción No son lo mismo De hecho Eran mis dos personajes Favoritos Cuando estaban las miras Acos Y cuando se las quitaron Como Hostias Algo se muere en el alma Cuando una Acos Se va Sinceramente Cuando se fueron Estas dos Acos En defensa Ya no me gustaba jugar Es como que algo faltaba Sinceramente Pero bueno No obstante Tenemos a dos pedazos De personajes Que obviamente Que ya no solamente Son buenos por su armamento Tanto uno como otro Sino también por su habilidad Jager tiene una habilidad Llamada ADS O como se llama aquí Bueno defensa activa Lo llaman por aquí Que sinceramente Para todo lo que venga Del enemigo Para de todo Tanto granadas de fragmentación Cegadoras Humos En fin Casi de todo Sinceramente Exceptuando como ya he dicho Esos dardos decapitados Que solo lo pararía En este caso One Might Pero bueno Me parece una pedazo de habilidad Vale Y además puede ser un personaje Que simplemente Si va a utilizar Si o si También tenemos por aquí A Bandit Que como ya he dicho Ya no solo por su armamento Sino por su habilidad De poder denegar Esa entrada Electrificando ciertas posiciones Vale Es decir Tu pones unos Bandit Y si matan al Jager O se cargan A esos personajes Que quitan esas inhibiciones Pues hostias Está complicado entrar Sinceramente Así que nada Dejando este top 3 de lado Pasamos al top 2 Que vamos Que si el top 3 Estaba digamos Concurrido de gente Porque eran dos personas Las que compartían este puesto En el top 2 Los comparten aún más ¿Por qué? Porque tenemos A los dos franceses Spawnquileros por defecto Y a Echo Tres de los personajes Que simplemente Por ser como son En este caso Por tener esas miras Akog Son personajes muy elegidos ¿Por qué digo esto Del tema de las Akog? Porque actualmente Como he dicho En el caso anterior Cada vez son menos comunes Las Akog en defensa Así que obviamente Siempre debería haber Un personaje Akog En el equipo En este caso Siempre suele ser O un Doc O un Rook O un Echo Que en este caso Echo suele ser elegido Tanto por su mirada Akog Como en este caso Por su habilidad De negadora De plante Además también Porque tiene una habilidad La cual puedes Camuflarla donde te dé la gana Gracias a ese drone De hecho Kai Que puede ser invisible O más o menos ¿Vale? Porque puede venir Una IQ Y detectártelo Pero es complicado Sinceramente No obstante Como he dicho Este es un personaje Que se suele elegir Ya no solo por su habilidad Sino por su armamento Porque es uno de los pocos personajes Que tiene un arma bastante buena Que apenas se va Que en este caso Es una MP5 Silenciada Y además Es un personaje Toca pelotas Que te cagas Pasamos a los franceses Hasta hace relativamente poco Eran casi iguales Y solo los diferenciaba Una cosa Actualmente son iguales ¿Vale? Que es lo que los diferenciaba Hace un tiempo En este caso Doc se utilizaba Para coger alambres Y te daba esa opción De poder recuperar salud A uno de tus aliados Incluso a ti mismo ¿Vale? Incluso a aliados Que estuvieran tirados en el suelo Porque habían sido derribados Por el enemigo O por algún C4 aliado Que se ha pasado listo En este caso Era muy buena opción Pero bueno Teniendo actualmente A Rook ¿Vale? Que hace prácticamente La función de ambos Por el tema de Alambres, espinos Y gradas de impacto Pues más de lo mismo En este caso En lugar de dar salud Como a Ariadoc Que en este caso Evita que te quiten tanta salud ¿Por qué? Gracias a sus chalequitos O a sus blindajes O a su armadura Como queráis llamarlo ¿Vale? En este caso Tenemos a Rook Que como en este caso Ambos se eligen Ya no por su habilidad Que en este caso La habilidad es lo de menos Siempre va a hacer falta Uno de estos dos ¿Vale? O alambres, espinos Para, no sé En este caso Cubrir ciertas posiciones Del enemigo Para que no entre tan rápidamente O escucharlo Cuando vaya a pasar por ahí O en este caso Para abrir rotaciones No obstante Antiguamente Si que era más notable La diferencia ¿Vale? Por el tema de que Este tenía alambres Y este tenía granas de impacto Actualmente Como ya he dicho Este tenía ambas cosas Pero bueno Principalmente se utilizan Por sus miras Akog Porque su habilidad No es que sea Digamos La repera Es buena Si pero sinceramente Se utilizan a estos dos personajes Por sus Akog Por su armamento Y en fin mi gente Ahora pasaremos A mi top Uno Defensores De Rainbow Six Y en este caso Como no se iba a tratar Compañeros de No en broma De Smough Compañeros Como íbamos a dejar Fuera De esta lista O de este top Mejores defensores De R6 O mejor dicho Mi top 5 defensores A Smough Vale un personaje Que tanto Su armamento Es una maldita pasada Vale O sea cualquier persona Que se perecie Ha utilizado a Smough Más de una vez Para salvar la ronda Ya no solo por su armamento Sino por Su habilidad Porque en este caso Su habilidad Es la de impedir El avance enemigo Y actualmente Hay pocos Que pueden hacer Eso con tanta facilidad Como Smough Si tenemos a Maestro Que puede pegar Chispacitos A los enemigos Pero solo puede pegar A una persona a la vez Si también tenemos a Echo Que si puede pegar Sus stuns Desde el aire Pero bueno No es tan efectivo Como en este caso Un Smough Vale Porque tú tiras un Smough A una posición Tú tiras un Smough A una escalera Y el que pase por esa escalera Atravesando ese humo O el bueno El que simplemente se queda ahí Esperando a que se vaya el humo Pues se quitará Muchísima vida Por eso este personaje Ha entrado en mi top 5 personajes Obviamente tiene que ser Un top 1 Vale Ya he dicho Que obviamente Cada uno va a tener el suyo Vale Y es obvio que va a ser Un top Que en este caso Va a influenciar En como sea esa persona Por ejemplo Si es una persona Muy romer Si es una persona Muy romer Obviamente va a elegir Personajes rápidos Va a elegir un Vigil Va a elegir un Lesion Va a elegir un Jagger Va a elegir un Bandit Va a elegir personajes rápidos Y personajes que están siempre Fuera de puntos Ahora yo quiero ser Un poco más neutral Obviamente en este top Más neutral Tiene que entrar sí o sí Este Smough Compañero Que sinceramente Fue de los primeros personajes Que yo me compré No fue el primero Porque el primero fue Un Doc Y además si mal no recuerdo Utilicé a ese Doc Para romear Sinceramente O sea Un velocidad tan baja Y un blindaje tan alto Como es Doc Utilizado para ir a romear ¿Vale? O sea No podía correr Porque se escuchaba Hasta en mi casa O sea Yo estaba aquí jugando En mi casa ¿Vale? Estaba jugando por ejemplo En el mapa antiguo De Hereford Y es que se escuchaba Por la ventana En plan Madre mía ¿Qué está sonando por ahí? ¿Qué es lo que suena tanto? Pues sí Era yo romeando con Doc Sinceramente Pero bueno Vamos a quedarme por aquí Este Mi top 5 defensores Obviamente Dejarme en los comentarios Cuáles es nuestro top 5 defensores A los que me gusten Les daré un buen corazón A ver si tiene No sé Intentaré decirles Austin Pues tú tienes pinta De jugar como tal En plan de Romero Ser más Supor en defensa En este caso Bueno Mejor dicho Más Sancra Pero bueno Lo he dicho Que os ha parecido Mi top 5 defensores También puede servir Como una pequeña guía De mejores defensores Obviamente Para la gente Que acabe de empezar O que no sepa Cuál es el mejor defensor Pero bueno En este caso Os he hecho Un pequeño resumen De para qué valen todos Y cada uno de ellos O al menos De los que para mí Han sido los 5 defensores Más top En este caso De Raleigh Y nada mi gente Vamos a ir despiéndonos por aquí Mira peluquina del smoke Que salado Así que nada mi gente Espero que os haya encantado Sé que tenía bastante gente detrás Pidiéndome ya Una maldita guía A este maldito Top defensores Pero bueno Al fin lo he traído Y espero que os haya encantado Obviamente Hay personajes también Muy buenos Que se han quedado fuera Pero obviamente Si son personajes buenos Pero no son mi preferido O mi top 5 Que deberían estar En una partida Sinceramente Como he dicho Al principio del todo No por tener A estos 5 personajes En defensa Va a ser una mejor partida O va a ser una peor partida Vale Simplemente son personajes Que por si mismos Son bastante interesantes De tenerlos en esa partida Lo he dicho Un placer Un reto de 4.000 likes Para más contenidos Guías Y contenido De R6 Creo que he dicho contenido dos veces Pero bueno Mejor decirlo dos que ninguna Así que nada Un placer En un buen siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!